qué bonita y hay más nacimientos de éstos aquí o solo éste? ahí está otro, es otro? ahí está otro más grande, a dónde? ya lo vamos a ir a ver, esto lo voy a grabar éste primero ey que chivo, y aquí sale más verde aquí va otro, otro nacimiento